21 y 27 en este lunes de Ale Fartín Radio y tenemos en comunicación a una de las glorias de las grandes páginas de Vélez, que supo escribir una de las grandes páginas de Vélez y ahora es entrenador de la Reserva que debutó el otro día, los saludamos. Walter Pico, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va? Muy bien, por ahora sí. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo por ahora? ¿Qué pasó? Porque antes no te podía escuchar. Tenías una lluvia, me dijeron, sí. Sí, sí, estaba muy complicado. Bueno, Walter, agradecerte por tu tiempo, por estas palabras y preguntarte, bueno, lo obvio, ¿cómo fue el debut? ¿Fue debut con triunfo? ¿Cómo lo viviste? Sí, ganamos 1 a 0 ahí en una cancha muy, muy difícil. Lo digo porque las dimensiones eran reducidas, el pasto muy alto, incluso hubo un árbol que un par de ramas que estaban adentro de la cancha, así que un poquito complicado. Pero bueno, qué sé yo, era un partido duro, difícil por las condiciones de la cancha, pero los chicos lo sacaron adelante muy bien, hicieron una jugada linda, metieron el gol y después, la verdad, aguantaron bastante, el segundo tiempo se hizo muy luchado. Y lo disfruté lindo, qué sé yo. Esto nuevo, ¿no? Esto de dirigir ahí a la Reserva de Vélez y precisamente, como me dijo Cristian Maceda, disfrutalo. Y eso hice, tratar de disfrutarlo. Y bueno, esto recién empieza y espero que venga mucho y disfrutes a lo largo del año. Bueno, contame un poquito y contar a la gente cómo te llegó esta oportunidad. Nosotros te teníamos presente siempre porque nos acordamos de vos, pero bueno, tenías contacto con la dirigencia, te llegó de sorpresa, te imaginabas algo. ¿Cómo fue esta oportunidad para dirigir a la Reserva? Absolutamente nada. O sea, el llamado del turu me sorprendió muchísimo. No tenía ni idea. Ahora, si bien uno se prepara para un montón de cosas, para esto del fútbol, que hace cursos en distintos lugares, como me tocó a mí hacerlos en España, después acá, hice cursos de otro tipo de cosas, pero era una oportunidad, es decir, el deseo y la gana estaban de dirigir, pero sinceramente, bueno, me llamó el turu y después me llamó Cristian, que estuvo muy bien, y bueno, le dije inmediatamente que sí, no lo dudé un segundo, obviamente, ya estaba halagado solo por el llamado, así que, nada, con cierta ansiedad, porque justo cuando nos reunimos, al otro día ellos iban a la pretemporada, la primera se iba a la pretemporada a Punta del Este, entonces cuando volví, cuando volvieron, yo también a la semana me fui a la pretemporada con la cuarta para conocer a todos los chicos, así que, bueno, muy bien, la verdad, muy contento, y vamos a ver qué depara el futuro. Walter, buenas noches, Daniel Ortiz te saluda, y te quiero preguntar, bueno, el año pasado nosotros hablamos mucho con el Coyo Almandoza aquí en el programa, y bueno, en su función de técnico de tercera, de cuarta, también con el Negro Gómez, hablamos mucho con ellos, y bueno, fundamentalmente con el Coyo, él era un apuntalamiento para lo que era el trabajo de Gareca, era estar abasteciendo de jugadores, o estar ahí al pie del cañón, por si se necesitaba algo, me imagino que debe ser, ahora que cambiaron los roles, de ser algo parecido, vos estás cerca de ellos, también con el tema de primera, consultando, hablando, ellos te preguntan, ¿cómo viene el trabajo conjunto en eso? Y sí, y sí, la verdad que, o sea, estamos el Coyo, los profes y yo, Marcel Turo obviamente, constantemente en el vestuario, y después en la cancha, lo que pasa es que ahora, precisamente estas semanitas, van a ser medidas complicadas con los entrenamientos, ¿no? Jugamos el viernes, la primera jugó el sábado, hoy yo hice una especie de táctico pensando en el equipo que voy a poner mañana contra Albois, el miércoles se hace unos entrenos con algunos chicos que no jueguen, o sea, es todo medio así, como muy veloz, todo lo que está pasando alrededor de, digamos, de los equipos y de los jugadores. Pensá que Vélez es un plantel muy corto, entonces la mayoría tiene que estar bien y con minutos encima, entonces eso es lo bueno. Y vivirlo como acostumbro, o sea, con mucha intensidad, tratando de aportar lo mío, obviamente, ellos conocen, la mayoría conoce a todo el plantel de antes, de años, el Coyo tiene conocimiento de un montón de chicos, o de la mayoría, pensá que la mayoría son chicos de División Inferior de Vélez, y eso es doble mérito. El Turu, obviamente, hace cinco años que está en el club, y conoce a todo el mundo, que hay un conocimiento muy grande de los jugadores. Y bueno, ahora me sumo yo en esta etapa, y aporto, obviamente, lo mío desde otra óptica, porque tal vez alguno tenga un prejuicio, ¿no? O un juicio estando un año anterior o dos años anterior con algún chico que lo vieron crecer o no madurar, y bueno, vengo yo con otro conocimiento, tal vez con otros ojos para verlo, y bueno, precisamente eso, ¿no? Lo que preguntaste, aporto lo mío. El técnico de la reserva tiene que adaptarse todo el tiempo a un cambio de jugadores, según lo que te bajen de primera, por ejemplo, mañana tenemos entendido que va a jugar Roberto Nani porque necesita hacer fútbol, entonces era la prioridad de hacerlo jugar en tercera para que gane minutos de fútbol, ¿no? Entonces tenés que ir contando y abriendo abanico en esas posibilidades. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que todavía no sabemos si va a jugar Roberto precisamente en estas horas o mañana, incluso en la mañana, porque no le llevó el transfer de México. No juega por el tema del transfer, si no. Claro, no, no. Obviamente si no juega. Si no juega, sí, sí. Tanto él como Federico Aver, como Medagli también van a volver a jugar, digo, en el equipo. Y bueno, obviamente los chicos que están entrenando en primera tienen más prioridad. El otro día jugó Rolón con nosotros y ahora mañana va al banco, ¿no? Por la Quinta Amarilla de Leone. O sea, eso es buenísimo porque tienen minutos, los chicos hacen esfuerzos, están bien, y bueno, y saltan a la cancha. Y sí, es un poco complicado, digamos, hacer maravales a cada rato y ir cambiando características y jugadores todo el tiempo porque precisamente que es lo que pide la primera. Y la prioridad acá es la primera. Los chicos que empujen de abajo es buenísimo para ponérselo más difícil a todos. Todos los que hemos estado en el mundo del fútbol hicimos eso a lo largo de la carrera de cada uno. Así que está bueno que eso suceda y también está bueno, como sucedió el otro día, que los chicos que han bajado de primera hayan bajado muy motivados para jugar el partido y ojalá se siga dando y repitiendo estas costumbres, digamos, ¿no? Walter, buenas noches. Patricio Magón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Quería preguntarte lo siguiente. En cuanto al esquema de juego, ¿vamos a ver una reserva de Vélez distinta en cuanto a lo que es el armado, el planteo? ¿O preferís mantener o tener una continuidad con algunos cambios de lo que venía haciendo Alman 2? No, 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 no. Yo voy a respetar lo que está haciendo la primera. O sea, si la primera dicta un esquema de juego, yo lo voy a respetar del esquema de juego que dicta la primera. O sea, la primera hoy está jugando 4-2-3-1 y yo me voy a tratar de adaptar con ese esquema porque también, obviamente, hay jugadores para jugar con ese esquema. Si no habría, ya estaría diciendo que no hay. Puede haber una modificación, puede haber un 4-4-2 porque justo falte o porque me sobre una característica de otro y tenga que jugar porque los chicos necesitan minutos, como por ejemplo mañana Roberto. Y entonces la característica de Roberto todo el mundo la conoce, 9 de área. Y tengo Aver, donde también Federico también es otro 9 de área. También está el Chico Vélez que acaba de venir a hacer un gol. Fue el que hizo el gol con Arsenal, ¿no? Claro, exactamente. Entonces también lo vamos a usar. Y bueno, todo eso redunda en los sistemas de juego y en el sistema, pero por la característica de los jugadores, no por una especie de capricho mío, sino por el dictamen de decir, bueno, en el esquema de la primera, ¿cuál podría ser reemplazante de tal persona? Y bueno, y ese reemplazante de tal persona es el mismo, o por lo menos juega de lo mismo. Sería una cuestión de maximizar los recursos que tenemos, ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Y potenciarlo, maximizarlo. Y de última potenciarlo, ¿por qué? Porque se verían reflejados en la posibilidad de jugar, no sé, a corto plazo, me parece. Y en este tiempo que ya tenés de trabajo en Vélez, más allá de que es corto, y sabiendo de la cantidad de buenos valores jóvenes con los que cuentan las inferiores, ¿hubo ya algún jugador que te deslumbró? De esos que decís, bueno, es mi preferido, o le veo demasiado potencial, o dentro de poco lo vamos a ver en primera. Yo sé que es difícil. Mi preferido no. No, lo que da más. Mi preferido en el sentido del gusto futbolístico, Walter. Si no parece... Sí, no, o sea, si soy sincero, hay un montón de chicos que me gustan, que les veo potenciales, pero cada uno a su manera, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el lateral derecho Ángel Bioti, pero sinceramente el puesto lateral derecho está bastante cubierto en Vélez, ¿no? Entonces, pero bueno, son características. A mí no me... Te lo pongo como algo que a mí me gusta y ojalá que tenga futuro y suerte en el fútbol, porque me parece que es un buen jugador. Después está Chacón, que me gusta mucho, Estecaldo, Sinche, Yamil, bueno, Azad, ¿no? Marcucci también tiene una característica muy linda, Lucero que viene atrás, bueno, está Lucio también, que lo vi, Ferreira, el chico de la quinta, mañana voy a ver de vuelta a la quinta. O sea, hay un montón de chicos con un montón de posibilidades que creo que a la larga, a la larga, pueden ser bien utilizados en el club. Me gustaría que yo ayudarlos a crecer desde mi lugar, ¿no? Obviamente. Tal vez me decís, bueno, lo bueno sería ponerlos. Sí, sí, pero también hay chicos que bajan y no dejan de ser chicos, porque Leo Rolón es un chico también, tiene aquí 18, 19 años. Sí, sí, sin ir más lejos, a León y Romero que ya están instalados en primera, son chicos. Claro, ¿entendés? Entonces, por ahí todavía no han madurado todos los de esa categoría y están madurando algunos y algunos juegan con una intensidad que otro no la tiene, pero otro tiene una calidad que otro no tiene. O sea, yo creo que hay muy buen material en Belé y los chicos están muy compenetrados, por lo menos eso es lo que me demuestran a la hora del entrenamiento, precisamente lo traigo a la hora del partido. Hay muchos chicos con muchas posibilidades. Hablando un poquito de vos y para cerrar mis preguntas, nosotros te disfrutamos, la verdad, muy poco como jugador, disfrutamos tu calidad en aquel gran equipo del 93, fuiste el iniciador de la época gloriosa, después es como que te perdiste toda la fiesta, pero... Me fui a la mitad, ¿viste? Claro. ¿Qué diferencias encontrás entre ese Vélez cuando vos entrenabas como jugador y este Vélez donde te toca ser técnico de la reserva en cuanto a infraestructura o a la institución? Y no, bueno, hay todo, nosotros entrenábamos en una cancha que era el auxiliar de Vélez. Está la pileta hoy. Te jodabas, claro. Increíble. Y que nos dieron, mediante ese campeonato, nos dieron los terrenos que hoy son la Villa Olímpica y la Villa Olímpica es orgullo del club y de la Argentina. O sea, mirá, ya te dije todo, porque la contestación, Vélez ha crecido enormemente en todos los lugares, la camiseta, que si bien es Samsung, cuando la puso en su momento, como se llama, era que todo una incógnita. Y hoy es una realidad que quiere incluso seguir apostando. Entonces, han variado, más allá de los años y de todos los títulos que ha ganado Vélez, evidentemente, el club ha crecido de una manera increíble. Y lo veo reflejado, y lo veo reflejado también en la cantidad de gente que es hinchamada, más gente va a ver a Vélez y esto es un dato que todo el mundo conoce. Te quedó un sabor agridulce después de aquel S93 que, bueno, festejamos todo después de tanto tiempo y después se vino la época dorada y te tocó partir y vos después cuando lo veías a la distancia dices, la puta, yo no podría haber estado en ese equipo, ¿no? Sí, bueno, pero los equipos son así también. A Ecuador te había sido, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Fui el primero que vendieron. Pero bueno, viste, el fútbol tiene estas cosas, o sea, arrepentido, no, qué sé yo. Fui a Ecuador y me tocó también ser campeón en la liga de ahí, viste. Jugué ocho meses y el equipo también estaba primero. ¿Sabés lo que? El único sabor, digamos, agridulce que me quedó es que cuando yo me fui faltaban cuatro partidos de la, digamos, de la apertura 93 que se jugaban en el 94 y nosotros íbamos primero, ¿me entendés? Entonces, ese campeonato me hubiese gustado terminarlo con Vélez. Después, bueno, me vendían todo bien, pero ese saborcito, sí, ¿por qué? Porque nosotros íbamos primero y estábamos muy bien, yo me acuerdo que había hecho una pretemporada barba, estábamos tan bien, seguíamos con el momento, ¿no?, de Vélez y bueno, nada, y el equipo ahí salió creo que segundo y perdió la oportunidad. Pero eso, cuando a un futbolista le llegan esas chances por ahí, lo tienen que decir en el momento y la bola de cristal no lo tenés, que es lo que va a pasar después. No, obviamente, 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 pero bueno, lo que pasa que, lo bueno, trayendo a colección todo lo que estás diciendo, es que me quedó precisamente el cariño de un montón de los compañeros así como yo hacia ellos y eso es realmente lo más importante porque ese grupo que se conformó de gente que ha ganado todo o las máximas galardones en el club, los máximos galardones en el club, precisamente, nos quedó un grupo increíble de gente de conocimiento y de cariño mutuo y eso hace que hoy estemos trabajando la mayoría juntos, ¿Y la rula cuándo voló, Walter? Porque los pibes ahora te ven en la foto y dicen ¿dónde está la rula? Y bueno, quedó en el camino, ¿qué va a ser? A medida que me fueron vendiendo se fue cayendo un poco. No te preocupes que hay varios que teníamos el pelo largo por eso por los 23 y ahora... No, otra cosa, te veía mucho el año pasado ahí en las canchitas abajo de la autopista con el tema del showball, se juntó muchos exjugadores, me gustaba verlos ahí, la gente se juntaba para verlos. Sí, el showball quedó medio relegado ahora. Sí, yo lo había organizado. Ah, vos lo realizaste. Sí, la mayoría respondían a mí y la verdad estaba contento porque me hacían caso y venían todos y estaban muy motivados los chicos. Pero sinceramente quedó ahora relegado, lo que pasa es que todavía no se organizó, supuestamente se va a organizar ahora en abril el segundo campeonato que se yo y bueno, ahí se verá si Vélez y nosotros obviamente participamos o no del segundo torneo pero nada, no sé, tal vez nos juntemos algún día a la noche para en la villa jugar que la cancha se es perjudicial está bárbara. Estamos hablando con Walter Pico, técnico de la reserva a quien le vamos a hacer las últimas dos preguntitas y ya lo liberamos. Es curioso lo que pasa con vos porque como decía Capato pudiste jugar nada más que un año, fuiste, bueno, fuiste partícipe activo en el título de Vélez pero la gente te sigue recordando, todos te vamos siguiendo el rastro cuando se escucha el nombre de Walter Pico se lo relaciona con Vélez ¿sentiste ese cariño ahora que volviste? Mira, cuando me invitaron a los 100 años y cuando el año pasado en el 2003 nos agasajaron por los 20 años también sentí ese cariño pero más allá del cariño que me da la gente yo o sea, yo tengo un cariño hacia la institución siempre quedó ese cariño ¿entendés? Es mutuo claro, entonces para mí es como algo natural ¿viste? Yo he jugado 10 años en Boca entre inferiores, 4 y primera de profesional digamos y acá en Vélez solo jugué un año y medio pero la verdad haberlo jugado de la forma que lo jugué y haberme identificado con ese campeonato después de 25 años también la gente de una generación porque mi hijo no tiene por ejemplo son de Vélez mis hijos que no tienen ni idea de ese campeonato porque también habían nacido y me discuten con algún que otro jugador y claro ¿cómo le decís? que sacaba Chilabé y que había un par de pibes que le metían todos los días y bueno videos de todas maneras claro de todas maneras ese fue digamos el impulso del campeonato esa fue la semilla germinadora de todo entonces la gente está con esa idea que ahí comenzó todo y como ese equipo yo jugué los 19 partidos me identifica muchísimo con eso entonces yo me siento identificado aparte de haber jugado todos los partidos jugamos un gran nivel para que Vélez sea campeón sí es un equipo que no venía que hace 25 años que no salía campeón digamos sí y que la mayoría era el chico del club algunos puestos que vinimos como el Pepe Basualdo yo Víctor Sotomayor le dimos que yo a mi entender un salto de calidad muy grande porque yo era joven me era 23-24 años pero venía de jugar 150 partidos en la primera de Boca o sea más allá de eso nosotros le dimos un salto de calidad y acoplaba a los buenos chicos que había el negro Gómez que debutaba Gassi el Cristian Maceda el Turco el Patricio el Turu tenía muy poquitos partidos en primera de todas maneras el cariño también es mutuo por un tema de que vos amén de no haber estado ligado a Vélez seguiste yendo a la cancha de vez en cuando se te veía en la platea y eso también la gente lo reconoce Walter y claro porque primero la cancha de Vélez es espectacular para ver fútbol Vélez estaba pasando o generalmente pasa por buenos momentos futbolísticos los equipos hace seguimos la época de Gareca también años atrás también ha jugado muy bien o sea que siempre da gusto ir a ver a Vélez entonces y más teniendo en cuenta el afecto que hay y ser bienvenido entonces a mí me resultaba muy cómodo y muy fácil ir a la cancha La última ahora sí Walter bueno es obligación preguntarte por el futuro si bien esto recién empieza podemos imaginar cuál es tu plan podemos verte dirigiendo alguna vez a la primera o dirigiendo en primera en general cuál es tu objetivo Mira te soy sincero me he manejado siempre con la misma idea disfrutar del momento te juro que si me decías hace un mes vas a dirigir la reserva de Vélez te decía que no ahora que estoy dirigiendo la reserva de Vélez y pertenecer no al cuerpo técnico del turco si vos me decís querés dirigir primera querés no lo sé o sea voy a hacer esto y le voy a poner todas las ganas y como le estoy poniendo y toda mi motivación y todo mi cariño al servicio de los chicos y del club y salga lo que salga va a ser bueno ya desde todo lo que voy a tratar de aportar y desde como me lo estoy tomando precisamente este lugar así que lo que salga sea bienvenido si si sinceramente si tengo un año de contrato con el club y lo pienso cumplir más allá de cualquier circunstancia tiempo al tiempo entonces completísimo Walter muchísimas gracias la verdad que es un placer hablar con vos con una de las glorias de Vélez y bueno esperemos que volvamos a hablar y que durante el año nos sigamos comunicando con buenas nuevas y que sigan los éxitos y muchísima suerte mañana también en el partido con el Bois bueno muchas gracias buenas noches y a ver si si seguimos hablando un abrazo bueno ahí estaba Walter Pico la verdad un excelente reporte es del palo de los de Almandot yo estaba pensando si si nos hizo el programa imagínate un contrapunto con el Coyo acá y nos tenemos nos vámonos nos quedamos que se quede cabona filmando acá y chau nos quedan diez minutitos de programa vamos a hacer ahora un pequeñísimo corte y ya volvemos con lo que queda estás escuchando Dale Fortín Radio de Liniers al Mundo con la conducción de Pablo Rodríguez Deniz Daniel Ortiz y Patricio Mahón producción Martín Augustos Lali Costa y Nico Godoy operación técnica Nahuel Lombardo locución Nico Zamorano Grafinia seguinos de Liniers al Mundo en www.facebook.com barra Dale Fortín todas las noticias novedades fotos videos todo lo que te interesa del hincha del club atlético Vélez Arfiel aún solo me gusta de distancia publicita en Dale Fortín Radio escribinos a radio arroba dalefortin punto com punto ar y lleva tu marca o empresa de Liniers al Mundo de Liniers al Mundo en 140 caracteres seguinos en Twitter en arroba dalefortin y viví minuto a minuto los partidos que juega Vélez en las competencias nacionales e internacionales e ero el fin tał